Milena te apoya Milena te aconseja Milena te orienta Milena tu amiga, Milena tu amiga Escuchando a los demás Milena dialoga Milena tu amiga, partiendo un día más Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena Definitivamente no se tiene que perder ni un minuto de Milena tu amiga ¿Tenemos un gran tema o no es así Milena? Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, bienvenidos a Milena tu amiga Es tratamientos faciales y corporales para embellecernos Pero antes quiero agradecer a los principales medios escritos del Salvador Como vemos aquí en la prensa gráfica Ellos han develado también la famosa fórmula que el día de ayer A las 8 de la noche estábamos nosotros dando toda la información a la población salvadoreña Y precisamente es que nace RSM Red Salvadoreña de medios Que significa que es Canal 12, Tu TV y Radio Sonora Igualmente pues ellos en la página interior también pues ven los nuevos logos En la contraportada mucha más información y esta es la prensa gráfica Ahora el diario de hoy también nos apoyó con una publicación especial del tema Y acá estamos viendo también la fórmula RSM Y no podemos dejar de mencionar a el periódico El Mundo Que por acá también pues estamos presentes en este rotativo Aquí vemos parte del staff de RSM, Canal 12, Tu TV y 104.5 Así que bueno, nace, nace ahora un gigante la televisión salvadoreña Porque somos además un grupo muy sólido a nivel de la región Así que bienvenidos mis panelistas en esta nueva etapa Ya vieron, estoy con nuevos colores, nueva cortina Que no siempre los cambios son buenos para mejorar Conmigo la doctora Liana Quintanilla, dermatóloga Bienvenida doctora También está la licenciada Margarita de Cárcamo, psicóloga Bienvenida La doctora Rosenda Lemus, de medicina estética Bienvenida doctora Y por supuesto doctora Hernando Cerna, de cirujano plástico También nos acompaña Gracias Milena Excelente, bueno, cuando hablamos de tratamientos estéticos, faciales y corporales Es importante que nosotros pues tengamos muy, como, que tengamos bastante conocimiento de estos procedimientos Que se hacen en el roso, en el cuerpo Que generalmente los utilizamos para poder embellecernos Y obviamente utilizan técnicas que no son tan invasivas Es decir, no nos vamos a ir a un quirófano Sino que son, en el consultorio de un especialista no los podemos hacer Doctora, y eso es lo que a la mayoría le agraja Que no tenga que irse a operar, etc. Bueno, en realidad, este, para todo el mundo hay una opción Y también según lo que se tenga ¿Verdad? Pero, a nivel de consultorio hay muchas cosas que se hacen Nosotros en la... Para retardar una cirugía Para retardar una cirugía Que aquí tenemos el cirujano ¿Verdad? Que tarde o temprano se lo vamos a referir en algún momento En algunos pacientes, no todos los pacientes Así es Bueno, pero en cuanto a la medicina estética Yo sé que hoy en día existen como múltiples técnicas Hasta la doctora Rosena también Que podemos utilizar tanto para rejuvenecer como para adelgazar Y eso es una época que todo el mundo quiere adelgazar Exacto Y milagrosamente Bueno, pues entre ellas sin ser quirúrgicos Pues tenemos igual lo que es famoso de momento Lo que es la mesoterapia Tanto facial como corporal Corporal ya sea para hacer litis, para adelgazar Están todas las ultracavitaciones Hay muchos procedimientos ahora mismo en medicina estética Que nos pueden ayudar a lo que es adelgazar Sin pasar por el quirófano Al menos que igual alguien quiera ver un resultado más rápido Pues también esa es la parte quirúrgica Bien, ahora, yo hace poco estuve hablando del tema de la vanidad Y hacíamos la pregunta ¿Quiénes son más vanidosos? Los hombres o las mujeres Aquí tengo un caballero Que él es cirujano plástico Y os puede explicar que también los hombres son vanidosos Porque también nos extendíamos no solo al aspecto de vanidad De coquetería Hay vanidad también en cuanto a egos, etc Pero hoy los hombres buscan hacerse bastantes procedimientos Claro, yo creo que el hombre siempre ha sido vanidoso toda su vida Lo que pasa es que es cuestión No se lo ha permitido Sí, es cuestión de cultura El hombre siempre tiende un poquito a ser un poquito más privado En cuanto a los procedimientos que se realiza o no se realiza Pero hoy en día con el venimiento de muchos programas de televisión Que uno está viendo Los hombres realmente se están lanzando muchísimo más a cuidarse No solo desde el punto de vista físico En cuanto a hacer ejercicio Sino que también desde el punto de vista A procedimientos que no son invasivos Me refiero a estéticos Y procedimientos también que son invasivos Pero cada día más el hombre Por lo menos en mi consulta de 10 pacientes que veo De cirugía, por lo menos uno es hombre O sea, yo creo que es algo bastante frecuente En la clínica pues Llega con bastante frecuencia el hombre Cada vez consulta más Se preocupa más de su experiencia También está una esposa que se cuida Y quiere ver también a su esposo que anden bien Entonces lo lleva con el fin de que ambos se vean bien Y se sientan bien Pero sí hay opciones para ellos también Por lo menos a veces en la clínica Cuando aplicamos algún tipo de material de relleno O la toxina botulínica Para rejuendecimiento Que son nada más minutos Hay hombres que aún están con la etapa En donde piensan que cuando llegan a la dermatología Creen que todo lo que están en la clínica Se hacen algo facial Entonces, este Tengo también el cuidado de De tener a veces solo sesiones Solamente en algunos momentos Solo para hombres ¿Verdad? Para que esa persona esté en la sala de espera Y sea tal vez otro hombre que está ahí Y este Y no tener Sí, porque a veces ellos piensan Algunos de ellos piensan eso ¿Verdad? Y dicen Se van a fijar que vengo eso Y dicen No, pero aquí vemos todo ¿Verdad? Esta uña O se puede venir por otra cosa No por eso Bueno, ¿Eso qué quiere decir, licenciada? Bueno, aquí Aquí me has puesto un dilema Es un gran dilema, Milena Porque estoy con invitados acá Tuyos también Que están con una posición Que nos ayuda en esa búsqueda de la belleza En esa retención de la juventud Y hay un elemento que es bien importante Y yo creo que es fundamental tomarlo en cuenta En esto Yo creería que los que están acá Los profesionales que están acá Es importante que lo tomen en cuenta Que toda transformación rápida Requiere un procedimiento lento de aceptación Y requiere una preparación previa Yo no dudo que el doctor Antes de hacer una cirugía Para alguien que quiere hacerse algo en su cuerpo En su cara Primero tiene que indagar Que es lo que la lleva a hacer eso ¿Verdad? Porque hay una Hay un lindero Y lo platicábamos antes de entrar al programa Lo platicábamos Que hay un lindero Entre lo sano Y lo que ya se vuelve obsesivo Dentro de los pacientes Que seguramente ustedes tienen Hay personas Que llegan por querer arreglarse El tabique nasal Porque a lo mejor les da problemas respiratorios Además les ve un poco mal Etcétera, etcétera Se hacen esa cirugía Se hacen ese arreglo Y hasta ahí llegó Y la persona se queda satisfecha Porque eso le estaba limitando Su relación con el entorno Por ejemplo Alguien que tiene mucho acné De repente Le ponen apodos Es hemofandel Etcétera, etcétera Le limita ciertos campos de acción Y hasta ahí llega Pero ¿Qué sucede Cuando llegan donde Un especialista en cirugía Y doctora Ahora hágame los labios De Angelina Jolie Y ahora hágame los ojos De no sé quién Y doctor Yo necesito Que soy talla 32 Pero necesito ser Talla 38 En mi sostén Y de repente Esto Y esto Y esto Sin parar Sin parar Sin parar Pero hay un trastorno De personalidad Pero hay que tener cuidado Cuando Porque de repente Algo se nos puede volver Un trastorno Uno sabe a dónde parar Es decir Pero en realidad Hasta uno de médico Tiene que saber Por ejemplo Entre el cirugano clásico Y el dermatólogo Por decirle un ejemplo Una persona se hace Una cirugía de párpagos ¿Sí? O sea es un lifting Pero a veces A los dos meses Esa persona consulta A un dermatólogo Y llega y dice Yo ya no quiero esta arruguita Que me quedó Entonces viene uno Y le dice Pero es que el efecto ¿Qué le dijo el doctor? Se va a tardar Por lo menos unos seis meses En ver un efecto Que el paciente llega Necesita Y lo va a ver Entonces ahí es donde viene Tal vez la ética Que uno debe de tener En decirle al paciente Mire Esperemos Porque ahorita A mí me ha tocado muchas veces ¿Verdad? Llega el paciente Y yo le digo Yo no se lo voy a poner No le voy a aplicar nada más Esperemos Porque hay un efecto Entonces ahí es donde viene Eso que usted dice ¿Verdad? Que la persona a veces Quiere un poquito más Y en dos meses Ve algo Pero no va a ver todo Doctor Lo que el paciente Va a llegar a necesitar Todo lo que quiera Todo lo que quiera Hay que esperar un tiempo Antes de llegar a aplicar otra cosa Porque si no lo estamos aplicando Entonces ahí es donde viene El cambio que la persona va a tener A nivel facial ¿Verdad? Y va perdiendo su expresión Que ese es el temor Que muchas pacientes llegan Y dicen Yo me quiero ver natural Y le digo No, es que lo que hacemos nosotros Por lo menos en dermatología Es un refreshen Que se vea bien Que tenga luminosidad No es una cirugía plástica Sino que se vea como más fresca ¿Verdad? Menos rigidez en el rostro Y algo Pero tampoco Vamos a aplicar Yo me imagino que usted también Tiene como eso en su área Sí, no Muy cierto lo que usted dijo Licenciada Yo gracias a Dios Tengo esa Por así decir Siempre El cuidado Investigar un cuidado De qué es lo que lleva Mi paciente a la cita Casi siempre Son pacientes Que su autoestima Está un poco limitado Y eso la limita En las relaciones personales Relaciones de trabajo Entonces Cuando uno con una cirugía plástica O con un procedimiento Que no sea tan invasivo Obviamente Recordémonos que hay Procedimientos Mínimamente invasivos Y procedimientos ya quirúrgicos Completamente invasivos Entonces ya con Si nosotros con esto Vamos a hacer que el paciente Mujer o hombre Mejore su autoestima Para su vida Día a día Pues obviamente Que para nosotros Es la máxima gratificación Pero tenemos Los casos contrarios Y yo me ha tocado Con gente Que llega Con unas expectativas Y se nota Que la paciente O el paciente Tiene ciertos Problemas En cuanto Más que autoestima Sino que ya creo Que entran en problemas Un poquito De No sé Un poco fuerte La palabra Psicológicos En cuanto a aceptación De sí mismo Entonces uno también Tiene que saber En qué pacientes No operarlo Ya me ha tocado A mí No operar pacientes Es un poco Incómodo Pero sí uno Tiene que saber Pues en qué momento Tiene que parar Esta cirugía Tras cirugía Tras cirugía Entonces Es bien importante Nunca le dan cirugía A un paciente Recién divorciado A una mujer Recién divorciada No le dan cirugía Dejen que pase el duelo Del divorcio Un cambio muy drástico Porque De repente Si quiere un par De boobies nuevas Porque no se va a sentir Fabulosa Pero te voy a decir Por qué Pero eso es falso Se va a sentir fabulosa El día que las estrene Pero a los días siguientes Se va a sentir Igual como estaba Porque lo que la llevó A la cirugía Es una depresión No Es una depresión Hay estudios Que una de las cirugías Más gratificantes En la mujer Es la cirugía De los senos Y después de los hijos Sí Milena Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Depende el momento Y la circunstancia Y te voy a decir Qué sucede Porque En un proceso Por ejemplo Que les decía De divorcio Una mujer Recién divorciada Le llega Seguido Estoy seguro Que les llega Seguido Y llega Quiero esto Quiero lo otro Quiero hacer esto Sí, claro Llega de todo Llega gente Quiere mejorar Por ejemplo Manchitas Que el botox Que un poquito De relleno Que la celulitis Y son procesos Que van poco a poco Son mínimamente invasivos Pero Lo que decíamos Siempre la ética Del médico Es llegar al momento De decirle al paciente Ya Ya estuvo Yo creo que ya mejoró Bastante Se ve muy bien Y también el médico Decirle Qué bien se ve Qué bien está quedando Eso también ayuda mucho A las pacientes Aumenta mucho su autoestima Que diga Sí doctora Sí, de verdad El botox me quedó súper bien Me veo Se me ve una mirada Mucho más alegre El rostro Se ve más luminoso Se ve más luminoso Arriba Vamos a hablar Vamos a hablar de técnicas puntuales A regresar también Para que la gente se entusiasme Y sepa Y más o menos Me los orienten Pero quiero decirles Que Canal 12 Tu TV Y Radio Sonora Somos RSM Red salvadoreña De medios Ya ven Estamos hablando De tratamientos Faciales y corporales Para mejorar Y de repente Existe una gran confusión En el mercado Cuando hay tantas alternativas Y es por eso que es importante Ir donde los profesionales Y que realmente Nos asesoran De qué es lo que se necesita Ya en el bloque anterior Hablábamos un poco Bien general De cuáles son las motivaciones De la gente Para buscar Este tipo de alternativas Doctora Por ejemplo Hay mucho que hacer En cuanto a la piel Cuando las mujeres Las mujeres salen De la maternidad Están flácidas Están Pasadas de peso Las estrías Todo esto pues realmente Se puede hacer algo Si En realidad Bueno Primero hay que saber De que una vez la persona Tiene su estría Ya hay un rompimiento Y es bien importante Darle a entender Al paciente Que su piel No va a quedar nunca Como cuando Antes de un embarazo O antes de haber Engasado ¿Verdad? O sea No va a quedar Como igual Porque sería como Mentirle a un paciente Pero si hay muchas técnicas Que nosotros utilizamos Nosotros utilizamos Bastante la cavitación Y me gusta aplicar Mucho también El plasma Rico en plaquetas Aún en esta parte De las Estrías Sí Porque lo que hace El plasma Es como Bueno Sabemos de que Es Extraer Una cantidad Mínima Como de La cantidad De un examen De una rutina De laboratorio Que nos hacemos Todos los años Y esa cantidad Se procesa Y sale Lo más puro Que se llama Plasma rico Eso lleva Como las Las mejores células Que tenemos Y lo que nos ayuda Es como para Regenerar Y volverle A tener vitalidad De fibras elásticas Colágeno Y todo lo que Normalmente tenemos Entonces El ponerlo En una estría Nos ayuda bastante Pero también Nos puede ayudar En el rostro Y en el cuello Y Pues hay diferentes Tipos de tratamientos La cavitación Es una de esas Microemarración Y algún tipo De peeling Que nosotros aplicamos Lo importante Es saber Porque es una cicatriz Digámoslo así Sí Sobre todo Llegar a detenerlo En un inicio Esos jóvenes Que Que utilizan Muchas proteínas O creatinas A nivel del gimnasio Porque hoy es Es como un boom En la juventud Estoy hablando Del joven Que está entre Octavo grado Y Teniendo el bachillerato Este joven Quiere tener músculos Entonces Al tener músculos Levanta a veces Pesas de una manera No controlada Entonces llega a tener Ese tipo de De estrías Que se va alargando Yo he tenido estrías Que han llegado Hasta esta zona De aquí Y totalmente ¿Se puede detener Entonces con tratamiento? Sí, se puede detener ¿Verdad? Y ayudarle también A decirle Su coach En su entrenador Que tenga Que no cargue más De lo que debe de ser A mí me decían Que me había hecho La liposucción Después de Sofía Milena Pero obviamente No fue así Vamos a hablar De esa alternativa Pero para mí A mí mejor hablemos De otra cosita Que no podemos hacer Otra Rosenda Bueno, muy bien También yo La parte de la gestría Y hablando de ello También existen Otras técnicas Bueno, que la doctora No mencionó Por ejemplo Yo realizo lo que es La sesión de Micronedling Que es un tratamiento Donde se estimula El colágeno Entonces lo que hace Es a través De micropinchazos Lo que hacemos Es como una Mesoterapia a secas Entonces lo que hacemos Hago es Estimular el colágeno De la piel Y luego pongo Como un serum De vitamina C Posteriormente Entonces lo que hacemos Es como estimular El colágeno Dos veces Entonces los resultados Son muy buenos Igual realizo Peeling de preparación También está La mesoterapia Que los resultados Son muy buenos De hecho Yo he trabajado Láser Y lo he trabajado El Micronedling Y realmente Ahorita creo Que es Es cuando he visto Más resultados Con Micronedling Y es lo último Que ha salido De hecho Lo traje desde Europa Esta tecnología Y va muy bien También para lo que es La alestría Para la Carboxiterapia Carboxiterapia también Lo que hacemos Con la carboxiterapia De hecho Creo que aquí en El Salvador Se trabaja muy poco Yo tengo mucha experiencia También con carboxi Lo que hacemos Es oxigenar La parte baja Para estimular el colágeno Entonces lo que va haciendo Es prácticamente rellenando Con el colágeno Lo que es la alestría Los resultados Son muy buenos también Por ejemplo La flacidez También mejora Con la carboxiterapia Pero una profundidad Muy distinta Exacto Entonces va a haber Las profundidades En las que trabajamos también Para la flacidez Que tú te decías También está La mesoterapia Yo traigo De hecho Trabajo la mesoterapia Me formé Con uno de los Creadores de la mesoterapia A nivel de España Que es el doctor Ignacio Ordiz Fue mi mentor En España Y de hecho Trabajo con la pistola De mesoterapia Que es una NH3 Y esto es para Para flacidez Moldear Flacidez Y lo bueno De esta pistola Es que yo llego A la profundidad exacta Y pongo la dosis exacta Que deseo El medicamento igual Todo viene desde Europa Vienen con cocteles Por ejemplo Está el Para la flacidez Ayuda mucho Lo que es el DMAE Que es un componente Que nos ayuda también A la estimulación De colágeno En la piel De hecho Tengo pacientes De que desde la primera sesión Notan el resultado Tanto para Rejuvenecimiento De cuello Escote Pierna Brazos Va para todo Y se ve Desde la primera sesión Porque además Lleva vitaminas Lleva también Lo que es el ácido Hialurónico Que nos ayuda A la hidratación De la piel Excelente Bueno y si la gente No quiere hacer eso Doctor Se va De un sobra Como usted Mire A mí me dio risa Porque realmente Yo adelgacé muy rápido Haciendo ejercicio Porque previo También yo hacía ejercicio Y yo sé Cómo más o menos Cuidarme Y si me hicieron Esoterapia Y algunas técnicas Ahí de estética Pero adelgace rápido Tú me decían Que me había hecho Liposucción Que es una como Fantasía también De las mujeres Hacerse una liposucción Claro bueno Yo creo que Que todos los Todos los tratamientos Descritos en la literatura Y en la actualidad Creo que por algo Se han creado Obviamente tienen Muchos efectos positivos En el paciente Creo que Los cirujanos plásticos Somos como La ovejita negra Porque al final Terminamos Casi todos los tratamientos No llevándole la contraria A los doctores Muchos terminan En cirugía plástica O sea Por lo menos Los casos más severos O los casos Obviamente De mayor flacidez O etcétera Pero en el dado caso Hablando Claramente De la liposucción Que es lo que tú Me has preguntado Es un procedimiento Creo El más común A nivel mundial Con el aumento mamario Obviamente ¿Su finalidad Es moldear? ¿Tatar grasa? Es el objetivo Que tú tienes que explicarle A la gente Que mucha gente Piensa que con eso Va a adelgazar Y piensan Mira doctor Fíjese que tengo 30 libras de más Y me las quiero quitar Porque es insoportable Y hay que explicarle Que la liposucción No adelgaza O sea En cuanto a peso Puede ser de que bajes Un par de libritas Pero no es que vas a bajar Las libras que tú crees La liposucción El objetivo es Modelar el cuerpo Hacer un modelado corporal De ciertas áreas De tu cuerpo Para sacar cinturita Que tu abdomen Quede recto Quitarte un poco la espalda Que las caderas Que la entrepierna Etcétera Las pistolas Las pistolas Son bien común hacer Entonces es importante Explicarle esto A la paciente Que tiene que Que estar claro Estos conceptos Y se pierde Se vuelven a comer Sí Porque mucha gente La gente se ve Muchas veces La gente se ve súper bien Quedan súper bien De la cirugía Y piensan Como estoy bien Puedo volver a comer otra vez Y si me engordo un poquito Y vienen Y llegan Y siempre dicen Ah mire doctor Es que dicen Que la liposucción Tiene un efecto de rebote Y no es un efecto No es un efecto de rebote Que la liposucción Hace que se acumule En otras áreas Y la otra técnica Abdominoflasia Bueno eso ya está descrito En aquellas pacientes Que tenemos ya Un ejemplo Una flacidez Marcada del abdomen O ya hay piel Sobrante que cuelga Que si tu le haces Una liposucción Únicamente Vas a tener más flacidez O sea que el paciente Ya no le va a dar pena Realmente El poquito de piel Que le cuelga Sino que le va a colgar Muchísimo más Pero fíjense que realmente Viendo lo de la medicina Estética corporal Incluye Peso Y todo lo que engloba La silueta corporal Nutrición Remodelación De la silueta Técnicas Como las que ustedes Han mencionado Es un todo No podemos decir Que solamente Haciendo una liposucción O por ejemplo No Se tiene que ir Acompañado Globalmente Si no se pierde Los resultados Algo importante Que debemos de recordar Es cuando ese paciente Por ejemplo Ha estado muy gordo Y adelgazó mucho También no olvidarnos Que es lo que uno hace primero Investigar Por qué llegó a engordar tanto Qué es lo que le lleva A adelgazar tanto Ver el problema metabólico Y a veces son factores Endocrinológicos Y el paciente Puede estar enfermo ¿Verdad? Y está con ese subir Y bajar Y tal vez es insulina Prediabético Entonces No solamente llegar A nervioso Sino a buscarle Siempre el origen Porque siempre hay que buscar El origen Porque hay gente Que realmente La ansiedad Su ansiedad Se la desquita comiendo O no Exactamente Me encanta Eso que decía La doctora De buscar siempre Qué es lo que lo lleva Porque hay muchas personas Por ejemplo La gente con Con enfermedad De obesidad mórbida ¿Verdad? Que ya De verdad Su vida se hace Intolerable Qué bonito Es ver Cómo estas personas Cambian su vida Pero que cambian Integralmente Eso implica Un cambio En su forma de vida En sus hábitos de vida En su alimentación En el ejercicio Que se hace Que es Es que estamos Abandonando también Quieren que el cirujano Sea el mago Sí o no doctor El doctor es el que Me tiene que dejar Perfecta Perfecta La doctora Me tiene que dejar Nítida No Tiene que haber también Todo un proceso Un proceso también Que no es tan rápido Como ir un par de horas Al cirujano Salir Sino que Los hábitos alimenticios Es todo un proceso Que yo tengo que reeducarme Como yo como Y el ejercicio Porque si al final Me puede hacer un tratamiento Con usted E incluso Está en esa gimnasia pasiva Etcétera Pero la verdad Es que si yo no aprende Ir al gimnasio No voy a estar todavía Metida en su clínica Pero Claro Es por salud Porque tienes que oxigenar El cerebro El cuerpo Moverme Tirar estrés Que el corazón Este sano Es decir Es un todo De repente queremos Irnos por el atajo Y no es así Siempre va a haber Que cuidamos De lo de fuera Nada más Y algo muy importante También Que yo estoy viendo En el medio Es siempre buscar Al profesional Porque Acuérdense que El profesional Siempre vamos a hacer Una historia clínica Más detallada El paciente Ver si no hay Un problema De hipotiroidismo Que está causando En cambio Si van a un spa Una peluquería Que va a pasar ahí Ahí solo le van a realizar La terapia sin más Y lo que quieren Nada más Es ganar el dinero Y ya está Entonces Uno de médico Va a fondo Siempre es Ver la causa Porque ese paciente Está aumentando De peso Siempre se le orienta Con una dieta Siempre le dice Que hay que hacer ejercicio Y que esto es Una ayuda extra ¿Verdad? Pero siempre es importante Que vayan Con profesionales Si no le va a pasar Lo de la Alejandra Guzmán Exacto Sí, exactamente Inclusive Por ejemplo Ella no fue Ni siquiera dermatólogo Ni cirujano plástico ¿Verdad? Fue otro tipo De médico Sobre ese punto Y yo aquí Bien delicado Sí Como un escepticista Ahora algo importante Por ejemplo La celulitis Por ejemplo Hay personas que llegan A tratarse Y quieren celulitis Y yo me acuerdo En el Facebook Siempre le mandan A uno mensajes Y eso ¿Qué tienen para esto? ¿Cuánto vale? No sé qué Tiene algún combo Como que es Combo de comida ¿Verdad? Y en realidad Uno le dice No, no se aplica Con combo Se ve Según es tu caso Tu evolución Porque entonces Ya es Ya es otro tipo De expectativas Ahora Por ejemplo La celulitis Sabemos que hay Un daño Puede haber una alteración En la microvasculatura A nivel Linfático Entonces hay que ver Si no tiene ningún problema Varicoso Algo que le pueda llegar A su problema Y a veces la persona Está tratándose Y tratándose Y no llegan Al medio del asunto Dicen que si una mujer No tiene celulitis Ojo cuidado Puede ser hombre Claro Yo aquí Quiero aportar algo No tan generalizado Doctor Yo aquí quiero aportar algo Milena Y es lo siguiente Es lo que hablaba la doctora Que si alguien va a decidir Hacerse algún tratamiento Es importante que vaya Donde el especialista correcto Aunque así Eso le implique Un poco más de dinero Y no lo voy a decir Aunque ustedes Deberían de darme Una comisión No lo voy a decir Por el tema comercial Sino porque Cuando una persona No se siente bien Van porque no se sienten Bien consigo mismas Por algo Cualquier cosa que sea No me siento bien Con eso Pero si se va Donde el profesional Indicado Hay mucho charlatán Que anda por el medio Que con un curso De una semana Con metóloga Que con un curso De una semana Están poniendo botox Están poniendo una serie De cosas Que no deben Que es lo que sucede Que si van ahí Y les dejaron mal El trabajo Que ellas pretendían tener Que es lo que va a pasar Que su autoestima Se ve más deteriorada Y sobre eso Un punto bien importante Que es la culpa Porque yo fui Donde este médico Porque me hice Este procedimiento Porque no me detuve De tener que hacer Esta acción Y aparte Tener que ir a buscar Para otro Que haga Una reparación Que repare Lo que otro Por ahí dicen Que a veces Lo barato sale caro Entonces a veces Es mejor ir Donde un profesional Porque se tiene que pagar Los estudios que han pasado ¿Cuánto no han estudiado Ustedes? Realmente Mal de 16 años Exacto Y eso se paga Bien Nos vamos a un corte Solo quiero recordar Desde que Canal 12 Tu TV Y Radio Sonora Somos RSM Red Salvareña de Medios Bueno un saludo muy especial A todos los que me escriben A través de mis redes sociales Me encuentras como Milena Mayorga En Facebook, Twitter e Instagram Gracias por su mensaje Lo estaba leyendo en este momento Y hoy estamos hablando De algunos tratamientos Faciales y corporales Dedíquenos un poco al rostro Doctora Serna Si bien Siempre vamos a envejecer Porque esta es una ley de vida Ahora hay bastantes técnicas Que nos pueden ayudar Para retardar El paso del tiempo Porque de que no vamos a arrugar No vamos a arrugar Claro Yo creo que Como mencionábamos Al principio del programa La mayoría de personas Quieren Retardar un poquito El hecho de llegar A una cirugía plástica Por así decir Yo creo que está bien Yo creo que no En verse bien De la cara Verse Ver un rostro Una mirada más Fresca Porque realmente Que todos Todos los Bueno Todos los factores Como son El sol El fumar El sedentarismo No hacer ejercicio No ocupar cremas hidratantes Abona Obviamente Toda esta abona Que nos veamos Muchísimos mayores De lo que realmente tenemos Y muchas veces La genética Pues a veces que tenemos Traemos genética De vernos un poquito mayor De lo que somos Yo creo que En la cara Los procedimientos Que no son invasivos Hay muchos Yo creo que sería difícil Hablar de todos Pero obviamente Pero por ejemplo La gente se está inyectando hoy Yo creo que Los tratamientos más comunes En la actualidad Siempre van a ser O por lo menos Durante los últimos 10, 15 años Han sido casi los mismos Probablemente han salido Un par de tratamientos nuevos Pero siempre lo que es La infiltración De toxina botulínica El hecho de Materiales de relleno Plasma fresco Plasma rico en plaquetas Células madres Hay muchas cosas Que se han Pero esto Es como una técnica Incluso que se puede ir Utilizando Antes de que aparezcan Muy acentuadas Las arrugas Pero La bolsa No se arregla Con nada Claro Todos estos tratamientos Así Son como Para prevenir La formación De arrugas temprano O de las arrugas Que tú ya tienes Que no se sigan Profundizando más De lo que ya están Ya cuando estamos Ante un ejemplo Lo que tú mencionas De las bolsas ¿Cuándo aparecen Esas bolsas? Esas bolsas Hay gente que Tienen 25 Hay gente que tiene 25, 26 años Y tú les ves Unas bolsas exageradas No hay una edad Tampoco adecuada Para hacer este procedimiento ¿Cuándo está indicada? Cuando ya molesta Yo siempre he dicho Lo siguiente No está indicada Ni a los 30 Ni a los 40 Ni a los 50 Simplemente Cuando ya te molesta O tu autoestima O la forma que tú Físicamente te ves Sí, porque hay gente Que le molesta Por ejemplo Cuando se le está O que tiene mucha piel Colgante Eso te hace ver cansado Te duele un poquito La cabeza Hay muchas cosas Que son Entonces todas estas técnicas Faciales Desde el punto de vista Quirúrgico Existen muchas Que hacer una rinoplastía Que un mentón Que un estiramiento de cara Que párpados La estética facial O la estética Desde el punto de vista De cirugía plástica Aparte de lo no invasivo Hay muchísimas técnicas Para verte bien Simplemente creo que Hay que realizárselas En el momento Adecuado En el tiempo Que la persona Le incomode Pero ¿Cómo saber Que es el tiempo adecuado? Porque la gente De repente Se va tardando Por temor Por temor Y nunca van Y consultan Y yo he escuchado Muchas mujeres Y hombres Porque también Los hombres Se hacen A testigos ¿Por qué? Me tardé tanto En hacérmelo Lo piensan mucho Lo piensan demasiado Tal vez no tienen Una verdadera No han tenido Una verdadera Orientación ¿Verdad? A mí me encanta Aquel paciente Que me llega Y me dice Voy a empezar A comprar Mi set De cremas Hidratantes Humectantes Y quiero saber Qué comprar Es una consulta ¿Qué va a hacer? Y ese paciente No va a llegar Tal vez otra vez Hasta en mucho tiempo Entonces saber Desde lo más básico Cómo me puedo hidratar Cómo me puedo tonificar La piel Qué debo de hacer Todos los factores externos Que el doctor mencionó Y este Y ahí también Uno de médico Muchas veces Uno le dice Por ejemplo En la parte De la caída del párpado Eso es bien importante Porque al paciente Le produce Un lagrimeo Entonces usualmente A veces Me lo manda El oftalmólogo Para ponerle La toxina botulínica Entonces Pero a veces Uno mismo le dice Veamos Cómo le puede funcionar Se siente ya bien No quiere recurrir A una parte quirúrgica Pero uno le dice Bueno Veamos cómo le funciona Le va a durar Menos tiempo Porque el efecto Le va a durar Menos tiempo Que lo que verdaderamente Dura la toxina Y también Uno le va diciendo Lo suyo ya es quirúrgico O no Todavía no es ¿Verdad? O un paciente Igual Las famosas bolsitas Hay un tiempo ¿Y en qué momento? Y le digo Bueno Todavía no es el tiempo Pero ya uno le va diciendo Yo tengo pacientes A quienes Les digo No lo suyo Ya lo que yo Lo que uno le puede llegar a ofrecer Puede decirle Te va a ver Te vas a ver bien Pero tal vez necesitas Lo que hemos hablado Realmente la radiofrecuencia Pues nos ayuda Si es digamos Una bolsita Que siempre se le pregunta Al paciente Si va Se aparece por la mañana Y se aparece por la noche O viceversa Se puede ir también Mejorando con la radiofrecuencia Para que el paciente Todavía no llegue a la parte quirúrgica Y si vemos que no Mejora definitivamente Es cirugía Hay muchos tratamientos Realmente Milena Que podemos ir haciendo Hay feelings también Para ojeras La carboxiterapia También la podemos ocupar Para la ojera Donde se infiltra Tiene que ser Un médico estético Muy muy Experimentado en el área Para poderla realizar Porque si se infiltra Y todo el área Queda con un pequeño Como edema En el momento Que se va desapareciendo Siempre se le dice Al paciente Que tiene que llevar Gafas oscuras Porque da un poquito De fotosensibilidad En el momento Pero los resultados Son muy buenos Pero para la ojera Hiperpigmentada O sea Que se ve oscuro Ese es el tipo de ojera Que si mejora Realmente con la carboxiterapia Yo he tenido Muy buenos resultados Con esa técnica También en esa área Acá en el país Pues no la conocen mucho La realizan mucho En lo que es la parte de Europa Donde si es muy conocida Lo que es la carboxiterapia También para esa área También Perdón La parte de la Que ya mencionaba La radiofrecuencia Que también lo aplicamos Nosotros en el consultorio Usamos mucho para la flacidez Al nivel de la papada Esa flacidez Que tiene la persona Que va cayendo Que usted le quiere poner Un material de relleno Y no le dice No Es que usted Esas glandulitas Que el doctor Tiene que llegar y quitar ¿Verdad? Y mejorarle esta parte Donde va cayendo Este Podemos utilizar mucho La radiofrecuencia Me gusta Me encanta Sobre todo En el cuello Y ustedes dijeron Lo del cuello Porque el cuello Es difícil ¿Qué se puede hacer En el cuello? Seja en el cuello No sea, doctor El cuello Yo realmente Que personalmente Pienso que El cuello Cuando está flácido No hay tratamiento local Estamos hablando Desde mi punto de vista De cirugía plástica No me voy a meter A la parte De medicina estética O dermatología Que probablemente Ellos puedan ver Otros resultados Capaz positivos Pero desde el punto de vista Ya de cirugía plástica Yo Un paciente Con una flacidez marcada Con una papada marcada Por más que sea Tratamientos Conservadores Siempre va a terminar En una cirugía plástica Si quiere verse bien Porque el cuello Es una parte Extremadamente difícil La piel del cuello Es una piel bien delgadita Es una piel bien flácida Que realmente No hay Desde mi punto de vista Humildemente No hay tratamiento Que nos ayude Realmente A tensar un cuello Totalmente Por así decir O sea Entonces Yo considero Y ahí se ven las marcas Del envejecimiento En el cuello Todo está aplicado En su momento Hay que tratar Todo lo que pasa Es que es en el momento Bueno resultados Con la mesoterapia A ver Cuando hay una flacidez extrema No doctor Ahí definitivamente Es quirúrgico Como cuando se adelgaza mucho Ya Exacto De los 40 para allá Y depende de la edad Todo depende de la edad Yo no le voy a hacer Un ejemplo Un tratamiento de cuello A una persona Que tenga el cuello Plácido a los 30 años Sí Exactamente Obviamente que también Depende de la edad Hay que saber analizar En qué edad Está indicada La cirugía La persona esa que tiene Esas papadas triples En el cuello ¿Verdad? Que uno sabe Que también es obeso Decirle a un paciente Te voy a aplicar esto Y eso También es mentirlo Uno le dice No Eso tú ya es quirúrgico Lo que pasa es que a veces Hay un momento Que podemos tratar Antes de que llegue A Que uno sabe Que va por ese camino Apenas empieza algo Que todavía no es quirúrgico Que uno puede obtener Si se ha ido cuidando Cuidando Y aquí Totalmente Hay una operación Pues yo he tenido Muy buenos resultados Milena De hecho En mi página Si alguien la quiere visitar Pues en Mediaesthetic El Salvador En Facebook Tengo pacientes Casos reales Del antes y el después De realmente pacientes Que no una flacidez severa Pero si una flacidez Que les hemos mejorado Muchísimo con la mesoterapia Y combinándolo Con micro-neddling Cuando ya hay líneas Incluso marcadas Porque se ayuda A estimular el colágeno Y entonces El otro La mesoterapia Pues es un cóctel también Pero como digo Personas que inician Lo que es la flacidez No flacidez extrema Pero los resultados Son muy buenos Las manchas Que a uno le van apareciendo Por la edad O algo Por el sol Por la computadora Bueno lo que pasa Es que la parte de la mancha Siempre es una parte De piel A nivel dermatológico Que tiene muchos orígenes Desde un tiroides Desde un problema A nivel ovárico ¿Verdad? La mujer presenta eso No solamente sol Usualmente En dermatología Bueno yo también soy De medicina interna Soy internista Y este En piel Debuta mucha enfermedad Interna Y a veces solo empieza Con una mancha en la piel Interesante Muchas veces Esa mancha en la piel Lastimosamente A veces el paciente Llega a un lugar Donde no es investigado No sabe por qué Y pasa de médico En médico De producto En producto De salón En salón O de XX Y no ha llegado A llegar a explicar Esa parte Porque esa persona Se llega a manchar Una vez Sabemos el origen De la enfermedad Entonces es más fácil Tratar Y decirle Las verdaderas expectativas Que el paciente tiene Porque la mancha Deja una huella En tu piel Siempre ¿Verdad? Puede llegarse A quitar o no Pero si esa persona Vuelve Te deja una huella En la piel Y para evitar mancharse Hay que poner Protección Porque hay muchas manchas De sol Como decíamos Y las luces Que están a nuestro alrededor Y me llamó la atención Lo que usted dijo Licenciada Que no hay que solo Fijarse en lo exterior Yo creo que la verdadera belleza Es manada De nuestro exterior Para mí Eso es lo fundamental Si una persona Va a llegar A hacerse Porque todos queremos Vernos bien Es un principio Todos queremos Vernos bien Algunos más Y otros menos Pero todos nos queremos Ver bien Porque queremos ser aceptados Por las demás personas El punto es Que tengamos cuidado Y sobre todo Para los jóvenes ¿Verdad? Porque esto lo escucha Mucho joven Y el joven de 15 años Ya se quiere estar Yo escuché una vez A una madre de familia Diciéndole a su hija Que le iba a regalar Este Un busto nuevo Como su regalo De 15 años Una barbaridad Esa es una barbaridad Cualquiera Ha deseado el gusto De esta niña De 15 años Eso iba a decir Pero ya ni siquiera Solo el busto También el trasero Pero entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué personas Nos estamos convirtiendo? Y yo Hacia eso voy Si yo me siento bien Porque eso Que me van a hacer Ese procedimiento Que me van a hacer Ya sea quirúrgico O no quirúrgico Me va a hacer Mejorar mi interrelación Con los demás Está bien Y si de paso Y si de paso Me voy a ver bien Está bien Y buscar un buen Profesional Excelente Pero si eso Lo que va a hacer Es que yo Primero me debo De responder Y aquí a las amiguitas Que están viendo O a los amiguitos Que están viendo Me debo de responder ¿Qué está afectando Eso que yo no acepto De mí? Me tengo que amar Si yo no me amo Y yo no soy Solo el estuche No soy solo Este papel de regalo Que me envuelve Sino que soy mente Soy espíritu Soy cognitivo Soy emociones Pero si yo Solo me centro En este estuchito Y que el estuchito Se vea bien Pero no veo Lo que está Motivando eso Que está en mi interior Me puedo hacer Veinte cirugías Y eso No va a hacer verme bonita Un balance Yo creo que tenemos Que hacer un balance Porque muchas personas También dedican Bastante tiempo A lo intelectual Muy poco A lo asociado Con tocar Hay un equilibrio A la parte exterior Entonces no saben Venderse No saben que su imagen También abre muchas puertas Es decir Yo creo que todo Con balance Doctor Sí Estoy muy de acuerdo En muchas cosas De la licenciada Realmente que En cirugía plástica No es que estemos En contra de esto O que O que motivemos A la gente A abandonar Como ellos se ven O a quererse O a ver Siempre vemos esa parte Pero desde el punto de vista Yo tengo que también ver Las cosas Desde el punto de vista Humano Obviamente No solamente Desde el punto de vista Físico Por así decir Pero sí La mayoría de personas Que llegan a cirugía plástica Yo me atrevería a decir No sé Un 90% De las pacientes Que llegan Con algunas limitaciones En su autoestima Casi siempre Entonces si una persona Que se yo Se siente mal Porque su nariz Está panda Y aquí y allá Y no se siente bien No sale Porque tiene mucho En la cara O sea Por así decir Ciertas cosas O que si va al mar Y que tiene muy chiquita Yo sé que hay que amarse Que hay que quererse Que hay que adorarse Que el primero uno Antes que el físico Pero casi todas las personas Que llegan Tienen por así decir Una alteración En la autoestima Entonces con esto La mejoramos Con esto mejoramos Bueno si les interesa Doctora Leana Quintanilla La encontramos En su página web Como LeanaQuintanilla.com Estoy en Facebook Twitter Dermatóloga LQ Así es También me pueden encontrar En todas las redes sociales En mi página web En mi fanpage En Twitter Como Arnoldo Cerna Y también a usted Doctora Rosenda ¿Cómo la encontramos? Me pueden encontrar En Facebook Como Media Estética El Salvador Y también en Instagram Como Medi Guión Bajo Estética La licenciada Hay que tomar terapia también Porque cuando uno Quiere parar De hacerse cosas Sí Salud mental Margarita de Cargo Bueno les agradezco Yo creo que Las palabras de la licenciada Las voy a retomar El estoche Que bonito Cuando nos dan un regalo Y uno ve una caja roja Con un listonero Que envuelve Que se yo Hasta se emociona Uno Pero realmente Lo que hay adentro Tiene mucho más valor Y es lo que nosotros Tenemos que cultivar Por el resto de nuestra vida Porque mire Nos podemos hacer de todo Y al final vamos a envejecer Y esto es algo Que no podemos negar Pero hay que envejecer Con dignidad Con dignidad Entonces hay que buscar También cualquier tratamiento Que nos ayude A ir en nuestra generación Luciendo bien Porque yo no pretendo Ser una niña de 20 años Pero sin embargo En mi generación Quiero lucir bien A la par de De mis otras amigas Bueno Les agradezco Y solamente cierro Pues recordándoles Que Canal 12 Tu TV Y Radio Sonora Somos RSMR Salvadoreña De medios Hasta mañana ¡Gracias!